Soy el jefe de jefes señores, me respetan a todos niveles Mi nombre y mi fotografía nunca van a mirar en papeles Porque a mí el periodista me quiere y si no mi amistad se la pierde Muchos pollos que apenas nacieron ya se quieren pelear con el gallo Si pudieran estar a mi altura pues tendrían que pasar muchos años Y no pienso dejarles el puesto donde yo me la paso ordenando Mi trabajo y valor me ha costado manejar los contactos que tengo Muchos quieren escalar mi altura, no más miro que se van cayendo Han querido arañar mi corona, los que intentan se han ido muriendo Yo navego debajo ¿En qué hora estás? Yo estoy muerto No te creo ¿En qué hora estás? ¿En qué hora estás? ¡Ah! 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 Yo 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 voy ¿En qué hora estás me eclipse? ¿Estás metiendo? ¿En qué pesante? Ya dejo de disparar algo ¡Una madre! ¡Venla! ¿No más? ¿Ya? ¿Se vio? ¿Cuántas? ¿Ya? ¿Cuatrocientos? Sí ¿En qué de qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué cantito se verán en lo que llegamos? ¿En qué? ¿En qué? En lo que ya había hecho los cuatrocientos metros ¡Gracias! 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 ¿En qué parte del área estás cubriendo? Gracias. 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 ¿Cuánto se senta tu llevo así durante? ¿Quién es muy bien? ¡Apate! ¡Ok! ¡Ok! ¡Me grita! ¡Me duro! ¡Me voy por el rato! ¡Oye! ¿Te puedes morir por hambre? ¡Sí! ¡Sí! ¡Puta! ¡Ya voy a tocar y cojarlas ya! ¡Ok! ¡Vale! ¡Me tocó bien el ladrillo! ¡Puta! ¡Oh! ¡Cabía que es mi también! venga ahora un poco venga oh tío corre corre a dos estoy la grenade con puros granadas que están alzando ya que se murió Ya está ahí, a mí. ¿Qué está haciendo? No lo vi, se llenó. Sal, sal. Sal de ahí. esta salida de mercado esto sale de rail esta salida de mercado ¡Verdad! 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 Gracias por ver el video.